En esta situación, porque en Guayaquil, cientos de taxistas también se sumaron al paro nacional de transportistas. En el centro de la ciudad se registraron incidentes que dejaron detenidos. Veamos a continuación el informe. Se concentraron en la esquina de las calles Calicuchima y Pío Montúfar, a una cuadra de su sede. Decidieron bloquear varias intersecciones en la avenida Quito y Machala, con sus unidades. Eso terminó con incidentes entre taxistas y uniformados de la Policía Nacional. Los gendarmes buscaron todas las formas para que ellos se retiraran. Pero los conductores colocaron sus carros, desde la calle Gómez Rendón hasta Pedro Pablo Gómez, pidiendo a sus colegas que se habían dedicado a laborar, que se unan al paro, hasta bajando a sus pasajeros. Rechazan el decreto 883 que elimina el subsidio del diésel, la gasolina extra y eco país a nivel nacional. Ellos piden al régimen de poner aquella medida. El gobernador de Guayas llegó a este sector de la ciudad para mediar con los dirigentes del Gremio Amarillo. Estamos bloqueando el paso, quiero conversarlo en la gobernación. Los invito a que venga usted con una delegación para poder conversar. El pedido es el siguiente, señor gobernador. El pedido lo vamos a hacer allá. Lo que no quiero es causar un desorden. Vamos a nuestra sede. Vamos, no hay ningún problema. Está prohibido terminantemente bloquear las calles, perjudicar a la ciudadanía de esta forma, y así lo ha entendido. Esperemos que sepa reaccionar de manera correcta. Los problemas aquí continuaron con personal de la unidad de mantenimiento del orden y la policía motorizada, que exigían el paso vehicular en estas importantes vías. Y la prensa también fue agredida mientras realizaba su trabajo. Pero luego se reunieron nuevamente frente al hospital del niño. Bloquearon el paso vehicular en la calle Gómez Rendón. Los uniformados detuvieron a otra persona, que presuntamente incitaba a la paralización. Y así los retiraron del medio de las vías. No nos vamos a mover hasta cuando haya la resolución en la capital a través de las federaciones nacionales. Se estacionaron junto a los bordillos y a la protesta se sumaron algunas cooperativas de transporte escolar. Al subir nosotros el valor del transporte, a todo el mundo le afecta. Somos transporte escolar. Le sube el costo a los expresos, subimos al padre de familia. Y por acá se confirmaba la detención de tres personas durante la jornada de manifestaciones la mañana de ese jueves en Guayaquil. Han sido puestos a órdenes de la unidad de flagrancia por ataque y resistencia sería el delito por el cual van a ser procesados. Tanto en la avenida Machala como Quito está habilitada la circulación. Mientras duró la paralización de taxistas, los locales comerciales aquí permanecieron cerrados para evitar incidentes según sus propietarios, informó Charlie Pisa.